Ha llegado la hora de esta última Masterclass de Diablo 4, pero no te preocupes porque el Endgame es hasta ahora el inicio del juego. Así como lo escuchas, es momento de que inicies tu camino como un verdadero héroe del mundo de santuario. ¡Vamos a ello! Aunque la campaña de Diablo 4 es maravillosa, es apenas una de las cosas que tiene para ofrecernos este juego. Ya que aún tenemos un montón de contenido por completar. Una vez hayas completado la campaña, lo que te recomiendo es que trates lo más pronto posible en pasar a la dificultad de Mundo 3, Pesadilla. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, pues tienes que ir a una mazmorra llamada la Catedral de la Luz en Kyobachat. Y es una mazmorra de muy alta dificultad, porque pondrá a prueba tu personaje. Así que te recomiendo nivel 45 o 50 para que vayas y la completes. Y que lleves todas las mejoras en tu equipo y objetos con buenos aspectos ya impresos del Códice de Poder. Y con esto quiero iniciarte a lo que es el sistema de puntos para Gon. Como sabes, aunque el límite de nivel de personaje es 100, hasta el nivel 50 únicamente vamos a obtener puntos de habilidad. Eso sin contar los puntos de habilidad que puedes obtener haciendo los progresos de región. Pero volviendo al tema, a partir de nivel 50 vas a obtener puntos para Gon, que podrás repartir estratégicamente entre todos los tableros que te ofrece este sistema. Notarás que cada tablero tiene un zócalo de glifo. Este también es un mecanismo que se habilita a partir de nivel 50 y es poder obtener glifos para incrustarlos en estos zócalos de glifos. Lo que yo te recomiendo es que primero priorices nodos raros, es decir, nodos amarillos, y también llegar lo más pronto posible a esos zócalos de glifo para que incrustes los glifos que consideres convenientes. Los glifos es algo súper importantísimo porque incluso pueden llegar a potenciar a tu personaje drásticamente. Recuerda que los glifos los puedes subir de nivel haciendo más morras de pesadilla. Una vez vayas acercándote al endgame del juego, te recomiendo que visites a los diferentes comerciantes ya vistos en las masterclass anteriores. Ya que en la medida en la que vayas mejorando tu vil o construcción de personaje, necesitarás ir al herrero, por ejemplo, a mejorar tus objetos, añadir nuevos engarces para gemas, encantarlos, imprimir y extraer aspectos. Algo determinante, por ejemplo, en la dificultad de mundo 3 y mundo 4 para que lo tengas en cuenta, es las resistencias. Fíjate que en tu personaje cuando pasas a dificultad de mundo 3, tus resistencias se van a ver de alguna manera debilitadas. Así es, vas a recibir más daño elemental. Me refiero a veneno, sombra, rayo, hielo o fuego. Por lo cual te doy un tip básico y es que trates de balancear un poco tus resistencias haciendo uso de gemas en la joyería, es decir, anillos y amuletos, y también desde el sistema de puntos Paragon, ya que hay varios nodos que aumentan tus resistencias. Otro consejo importantísimo es que recuerda que tienes disponibles los progresos de región. Al completar diferentes progresos de región, obtienes puntos de habilidad, e incluso la última recompensa de cada región es obtener puntos Paragon. Con lo cual, si te está costando un poco de trabajo moverte en la dificultad de mundo 3 o 4, no dudes en darle prioridad en completar esos progresos de región para obtener los puntos de Paragon adicionales y además los puntos de habilidad. Recuerda por otro lado que también tienes a disposición los altares de Lilith. Estos altares dan puntos de atributos permanentes para todos tus personajes y otros te dan otros puntos Paragon. Vienes súper bien para esta etapa del juego que tengas todos descubiertos. Pero bueno, te estarás preguntando qué otras actividades puedes hacer en esta etapa de juego. Por un lado te vas a encontrar con las mazmorras de pesadilla, habilitadas desde la dificultad de mundo 3. Estas mazmorras son mazmorras de más dificultad que las que puedes encontrar en el mundo abierto y además te van a dar una recompensa de final de mazmorra, que incluye el poder subir de nivel tus glifos y además obtener objetos legendarios. Por otro lado también puedes optar por ir a las mareas infernales. Recalco, las mareas infernales son de vital importancia para obtener materiales de invocación de voces como Grigoyr y así poder ir y obtener objetos únicos muy muy pronto después de que llegas a esa dificultad de mundo 3. Respecto a otros voces tienes a la bestia de hielo. La bestia de hielo necesita un material que vas a poder obtener tras completar mazmorras de pesadilla de nivel 30 o superior. Por lo cual podrías estar haciendo voces como la bestia de hielo o Grigoyr simplemente haciendo mareas infernales e incluso mazmorras de pesadilla. También puedes llegar a entregar favores en el árbol de los susurros, así es, puedes hacer susurros alrededor del mundo. Incluso también puedes beneficiarte de las mazmorras que estén otorgando favores para completarlas, desbloquear el aspecto del codice de poder y poder llevar esos favores al árbol de los susurros para que te dé recompensas. Recuerda que las recompensas pueden ser desde materiales de invocación de voces como por ejemplo Barshan y además te pueden dar glifos o objetos legendarios, con lo cual los susurros también son una excelente opción. Recuerda que en el endgame tienes muchos más voces, por ejemplo como Lord Seer, Duriel, Uber Lilith que es bastante difícil y desde la temporada 4 Andariel, voces que te otorgarán recompensas únicas a medida de que los vayas venciendo. También puedes optar por ir a los campos del odio. Recuerda que Diablo 4 por primera vez determina un mundo abierto en donde tenemos una zona especializada para practicar el PvP. Ahora que ya tienes un personaje mejor armado, puedes ir e intentar participar en los combates de jugador contra jugador. Te recomiendo sin lugar a dudas de que vayas y pruebes este modo de juego. Además te vas a poder encontrar con una gran cantidad de élites e incluso un boss. Personalmente me gusta mucho ir a esta zona porque además de que te brinda un contenido fresco al contenido que estamos teniendo habitualmente de PvP vas a poder obtener recompensas cosméticas. Esto a medida de que te vayas volviendo un verdadero dios del PvP. No puedo dejar de hablar de que Diablo 4 te ofrece un constante contenido en evolución, temporada tras temporada e incluso haciendo parches a mitad de temporada que van a forzar que tu estilo de juego cambie dependiendo de las necesidades que el juego te plantea en ese momento. Y además Diablo 4 cuenta con una expansión en desarrollo que llegará muy pronto. La expansión Bessel of Hatred traerá una nueva campaña, nueva historia, nueva línea de misiones e incluso una nueva zona de mapa por explorar. Y la cosa no para ahí. Vamos a conocer por primera vez una clase que nunca antes habíamos tenido en otro juego de la saga de Diablo. Así que a lo que sobran son razones para estar emocionados por el futuro de Diablo 4. Bueno, aunque nuestro curso ha llegado a su fin, recuerda que en el mundo de Santuario todavía quedan un montón de cosas por hacer. Ha sido un enorme placer poder compartir contigo estas Masterclass de Xbox y espero que las hayas disfrutado como yo y además hayas aprendido un montón. Recuerda que Diablo 4 está disponible para consolas Xbox Series X, S y PC. También se encuentra disponible en el catálogo de Game Pass. Y también si no te quieres perder cualquier novedad del Game Pass, suscríbete a este canal de Xbox y activa las notificaciones. Yo soy Don Pipelo TV, gracias por tu atención y nos veremos en otra ocasión. ¡Chaito!